Con Antonio Jiménez, Juan Carlos iba a ser también un poco menos express, porque el invitado lo requiere. Bueno, cuéntame que esto ha sido el que ha estado ahí en la gestión del asunto. Hombre, pues nada, que el concejal delegado de fiestas me daba la noticia que ya teníamos carnavaleros, que había sido elegido por la delegación de fiestas. Bueno, te lo dije a ti, porque como tú eres el pregonero, se lo voy a decir al pregonero, ¿no? Que me conteste. Bueno, y ha recaído, yo creo, una persona muy vinculada al carnaval, muchos años, al frente de la Peña Cruz del Mar. Bueno, tú lo has contado ahora todo. Don Rodríguez, como le conocemos. Pero Rodríguez, nunca me sé yo tu nombre. ¿Tu nombre cuál es? Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez Florido. ¿Y por qué te dicen Rodríguez? Manuel Rodríguez. Rodríguez, jugando al fútbol. Por el fútbol, ¿no? Por todo el mundo. Rodríguez. Claro, es que era muy típico en aquella época porque había varios futbolistas importantes. Claro, pero no había habido un que se llamaban Rodríguez. Y me lo había habido mucho. Yo no he sido por muchas malas áreas. ¿Has conocido el Rodríguez de las farmacias? Ese es el que dice, Rodríguez, tu farmacia está de guardia. Rodríguez, mañana te abre tu farmacia. Te ha llevado ahí años, ¿no? Te ha llevado ahí años la farmacia. Que te ha llevado muchos años ahí. Porque encima lleva... Toda la vida, ¿no? Como es la canción, toda la vida. Bueno, pues carnavalero 2025. ¿Cómo te llegó la noticia y cómo la has acogido? La verdad que la acogí con muchísimos cariños. Porque quiero mi pueblo, me piden eso y yo lo único que hago es presentar mi punto. No tengo otro trabajo que como no sea hablar bien de Chipiona y de los carnavales y esa cosa, pero me encanta. Es que tú te sientes eso, tú te sientes carnavalero. Yo totalmente. Yo siempre lo he dicho. Yo cojo una canción y muchas veces cuando empezamos... Uy, Rodríguez, ya empezamos con la cancioncita Rodríguez. Y es que yo me pongo a pensar y tengo 300 canciones. Sí, sí. Mira, Rodríguez está aquí por una cuestión. Porque ha sido componente de muchísimas agrupaciones. También ha sido peñista. Eso es muy importante. Y también ha sido aficionado. Y creo que voy a empezar por lo de aficionado. Porque a lo mejor es antes que todo lo demás. Claro. ¿Desde cuándo sientes tú que eres aficionado? A mí me encanta el carnaval. Yo me acuerdo en mi casa, cuando el radio que tenía uno, que tampoco se escuchaba muy bien, me lo ponía yo en las orejas aquí, escuchando una noche, el carnaval, no sé cuándo, no te veas. Y yo, las canciones que las escuchaba, yo me quedaba asombrado de las canciones que cantaban antes. Y eran muy simpáticas cuando eran chirigotas. Y con partistas han hecho canciones que tú no puedes pensar. Que sean aficionadas a la canción. Que no tengas ni idea de lo que es una nota de esto o lo que sea. Y hagan las canciones que hacen. Que tengan esa capacidad. Aunque es verdad, Rodríguez, que tú eres de la generación que hablábamos ayer con Antonio Jiménez, Caliá. Hemos hablado con Bernardo. De los orígenes de ese grupo que se formó a finales de los años 60, a principios de los 70. Se prolongó hasta el 73, por ahí. Donde estaban Eduardo, el mellizo, su hermano, el Mola, Jesús Díaz, tan importante en ese grupo. En fin, un grupo de gente ahí. Que nos gustaba el carnaval. Y tú eres de esa misma generación. Quiere decir que a ti te gustaba desde la misma época. Desde la misma época. Lo que pasa es que mi trabajo, como conocer a mucha gente, es un trabajo que no es fuerte, pero tengo que estar en la farmacia 24 horas, una semana, si no, otra semana, no. Y yo no podía hacer las cosas que me gustaban. Claro, la gente no es consciente, porque ahora en Chipiona hay nueve farmacias. Y los turnos de guardia son los que son. Te toca uno cada nueve. Nueve. Pero en tu época había cuatro farmacias de dos dueños. Me dijo mi jefe. ¿Diez? ¿O once? O diez. Yo no sé cuántas hay ya. No recuerdo. Es que me han subido. Puedo haber perdido la cabeza. Por lo que yo te digo. Es que el otro día, escuchando lo de Valencia, había tres farmacias. Digo, tres farmacias abiertas ahí en la parte esta. Y aquí tenemos en Chipiona once farmacias. Me acuerdo yo de las tres farmacias que había en Chipiona, que eran Gutiérrez, Martín Guerrero y Castro Palomino, que eran en el matrimonio. Claro. Y en aquella época, bueno, tú empezaste con tres, después tuviste mucho tiempo con cuatro. Pero claro, al final, cuando eran cuatro, eran dos de dos dueños. Dos dueños, pero la farmacia era la que los llevaban a yo. Y tú me estabas diciendo, yo no he podido disfrutar del carnaval como me hubiera gustado. A mí me encantaría. Yo lo digo sin cachondeo. Yo, cuando yo, si no se te olvida, cuando yo fui arriba a esas tablas, como se suele decir, los nervios que tú tienes para cantar delante de un público que sabe que le gusta esa forma de música, esa forma de... Pero, tío, te pones los bellas de punto y ya... Luego ya te relajas y... Pero que te hubiera gustado, tío, haber podido ir más al Falla, por ejemplo... Me hubiese gustado a mí, como han hecho muchas comparsas, que llevan años y años. Ojalá. Tampoco soy como un cantor muy bueno, muy bueno. ¿A ti te ha gustado también siempre cantar, Rodri? Totalmente. Porque yo te he escuchado cantando sevillanas también. Totalmente. Yo te digo a ti que, como digo yo, vergonzoso soy al máximo. Soy más corto que una... Pero cuando me subo arriba de un tablao y estoy con amigos... Te transforma, te transforma. Totalmente. Joder, yo estuve en Mérida y me subí yo solo a un tablao y mis amigos no bajaron. Y yo cantando allí. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido, Rodri. Sí. Yo me voy a ir al año 82, que es el año en el que se empieza a hablar ya de crear la Peña de la Cruz del Mar. ¿Tú llegas al grupo de brujos medievales? Porque hay un momento que Bernardo toma su camino, deja de estar con el chusco, toma su camino y crea ese grupo. Ese grupo, sí. ¿Qué recuerdas de cómo se creó? Me acuerdo de... Así ya eres un grupo de amigos, ¿no? Exactamente. Como siempre empezamos a hablar y ya Bernardo me tiene a mí muchas veces que me pega. Como yo digo, es que tú... Digo yo, pero Bernardo, si yo, ¿qué más quisiera? Poder estar contigo. Pero lo que no puedo es... No puedo. Bueno, y con brujos medievales estuve cantando en Cádiz, estuve cantando en lo que fuese. Yo me aprendía bien las canciones para cuando llegas a un momento determinado poder hacerlo con el grupo. Así debutaste tú en el Falla, ¿no? Con brujos medievales. Con brujos medievales. Año 1983. Ese fue el brujo medievales y después... ¿Te recuerdas en el Falla? ¿Tú te recuerdas en el Falla? Yo me acuerdo perfectamente. El tema estaba a la derecha de la comparsa y me acuerdo porque... Cuando tú cantas en el Falla, por lo menos lo que me pasó a mí, yo canté, empecé a cantar, como comenzamos todos. Yo creí que estaba cantando solo. Y digo yo, Dios mío, mi alma, ¿esta gente está cantando? Es que canta solo. Es así, es así. Uy, uy, uy. Te, 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 te. Pues te pargas y te dice tú, me cago. Y te lo dicen. Que yo que está cantando solo que luego... Pues de verdad. Y en el 84 hacéis azales de mi tierra. Azales de mi tierra, que también estuvo muy bonito, Bernardo. Muchos recuerdos que tenéis que guardar de esa época. Y también hay gente que no están ahí ya. Es que, de verdad, la cosa de tener un grupo o amigos que les guste una cosa y que bañan todos a una, es una cosa tan bonita, Jorge, que no se debe de perder. Y en aquel momento ya estaba funcionando la peña. ¿Tú qué recuerdas de cómo se creó la peña, la Cruz del Mar? La peña Cruz del Mar se creó con una reunión. Habíamos allí siempre más o menos las primeras personas. Jesús y mi primo Antonio Chaque. El que era Arbañil, que se puso de presidente y lo abordamos todos. Pues venga, por presidente. Pero mi primo no servía para eso. Pero estuvimos un año ahí y después ya empezamos a... ¿Empiezaste en un local enfrente? En un local enfrente, pero no duramos mucho tiempo. Porque, bueno, el primer año sí. Enfrente que era lo de... ¿El Gazpacho era? Esa gente era de la... Justo al lado del Gazpacho, ¿no? Exactamente de al lado. Y aquí no te puedo decir que yo estoy más malo para eso del Gazpacho. Sí, pero yo creo que estuvisteis un año más o menos. Un año, un año. Llegamos. Y ya luego, al año siguiente, enfrente. ¿Dónde está la peña ahora? Exactamente. Y estábamos muy a gusto, todos muy a gusto. Pero lo que es la vida... Yo no sé si decirlo aquí muchas veces porque, vamos, la peña se redució un poquito porque hace falta que, por Dios, el ayuntamiento, lo que sea, necesita la peña. La peña Carnaval de Caracruz del Mar necesita un espacio. Un espacio porque nos van a costar un día un disjuto. Porque no tenemos puertas de desahogo. Sino que vamos, entramos por la misma puerta y salimos por la misma puerta. En la puerta que salimos tenemos abierto bastante. Pero no tenemos pa' de desahogo y no podemos... Oye, Rodri, ya desde el primer año se hizo la primera frita. Sí, sí, sí. Me comentaron a mí. Sí, 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 el primer año... Que es el acto gastronómico más antiguo que hay en Chipiona. Tanto es así que fue porque estábamos en el frente, en el Carnaval de enfrente. Y nos trajeron ahí, lo que pasa en los subineros, trajeron un pescado a la peña esa que había abierto una... Y allí mismo empezamos a freír pescado y darlo, regalarlo. Y ya al año siguiente la frita, la segunda frita de la... Que lleva ya un montón de tiempo. Pues al año siguiente a Salas de mi Tierra llegan manijeros que ya ahí se incorpora también Manolo Guardia. Manolo Guardia también. Y lo saca ahí con Bernardo. Sí, pero vemos que también otra gran comparsa, manijeros, pero lo que pasa es eso siempre en Chipiona. Lo que te he dicho antes de que falta amor o cariño a la peña. Yo, vamos a hacer una comparsa. Si le pides a uno de ellos que toque la guitarra que nos hace falta, nunca hay gente para aportar. Decir, no, no, yo toco la guitarra. En el coro que tiene más, como yo digo, más efectos musicales, que tiene dificultad, bandurria, ceji, otra cosa. Y había un equipo de maravilla. Menos más que había ese equipo porque si no... Oye, en el 86, te voy a recordar una cosa que a lo mejor tú no te acuerdas. Seguramente creo. Tú saliste en el pregón de Bernardo Caro. Bueno, cantando en el... No, tú saliste con un maletín. No me acuerdo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No me acuerdo que yo. En el 86 fue el pregón de Bernardo Caro. Sí, Bernardo Caro, que no es el día de... Ahí también participaste, que me acuerdo yo que te vi. Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente que yo... Vestido de negro con un maletín. Yo... No sé si sería lo que... Seguramente, pero que yo siempre he participado en las cosas de mi peña y casi en todo. Y en el 89, ahí dejas de salir en comparsa, porque esa comparsa se deshace y demás. Y en el... Se crea la chirigota, Jesús empieza a hacer sus chirigotas. Nosotros hacemos una chirigota, nos hicimos... Nosotros, yo me puse... Pero la chirigota de Jesús, tú no entraste. Sí, sí, yo he cantado con Jesús también. Pero lo que digo, que ya pensaba yo que era después de Jesús, que hicimos una chirigota no, sino unos amigos como una murga una murga, exactamente, una murga de amigos y caja y una guitarra no tenemos más y nos divertimos como locos y eso se llama vámonos que nos vamos para divertir, no, pero que escuchar que teníamos las canciones hacíamos las canciones porque Jesús era muy bueno estaba con nosotros él no cantaba alguna vez de lo que quería pero hacía las canciones, Bernardo también ayudaba Jesús tenía una creatividad impresionante en el año 89 se crea el coro y se hace el coro de Salmedina a la orilla que lo dice Bernardo y escribe también hay aportaciones también ¿cómo recuerdas tú de cuando se hizo el coro? ¿cómo se hizo el coro? pues el coro se hizo, como yo digo avisándonos unos a otros para que tuviera personas pero era una locura ¿de dónde sacamos nosotros gente para hacer un coro? pues mira lo que yo te dije antes en las cosas en los musicales en los músicos tuvimos la suerte porque todo lo que tocaban todo lo tocaban de maravilla y todo en la Google estaba que había gente de Sipiona pero se tiró porque se tiró de la tuna exactamente de la antiga tuna la tuna la tuna antigua pues estaban todavía ahí y empezaron ellos a tocar y el coro y aguantaron muchos años el coro era una cosa de las más bonitas del mundo lo que pasa es que llegas aquí en Sipiona ya lo que dice que a los maricones que se puede contentir cuando tú tienes que correr querer a tu pueblo por lo que sea ayudarle intentar ayudarle o sea oye que pasa falta dinero que siempre en Sipiona por lo menos en aquellos que andaban los antiguos siempre se ha ayudado era una gente el coro estuvo 11 años y el coro estuvo en el Falla muchos años estuvo en el puerto también actuando en el carrusel del puerto también fuiste combate y todo José María quien era el José María José María Narro fue el peregrano también con el coro en su pueblo en su ciudad pues el coro estuviste en el 89 Salmedina a la orilla en el 90 en un mercado persa en el 91 de la zarzuela 92 pescadores de la copla pescadores de la copla en el 93 Comanche que yo no sé en el Comanche con melena Rodri en ese año no me conocía nadie 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 quien es de Rodri en el 94 que dio José María y el pregón de Chipiona el coro concierto y el carnaval porque claro ya se incorpora José María Narro también anteriormente 95 La calle 96 Mal de Leva 97 Tente en pie 98 Pensando en ti 99 Con sabor isleño que le gustaba a Juan Ignacio bueno Juan Ignacio otro otro monstruo que yo desde luego a Juan Ignacio que era un tío que de verdad creativo al máximo los forillos una maravilla y si teníamos que correr como yo digo llegaba y yo no sé cómo puede en la calle pum 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 tú lo veías hace cuatro chaminadas que para ti eran chaminadas porque digo chismes y luego veía y veía el coro veía la gente todo todo que cosa más bonita siempre se ha portado con nosotros y le ha gustado con locura con locura las cosas de nuestro pueblo bueno pues once coros nada más y nada menos ¿cómo os atendían en el Falla Rodríguez? la verdad muy bien yo creo que el que diga que en Cádiz no lo quieren es mentira lo que pasa que los gaditanos es como yo digo ellos participan también vienes a mi casa ¿no? vienes a mi casa y yo tengo que hacerte ver que tú que yo estoy aquí para ganar lo que tú no puedes hacer porque quien o no quiera cuando cantan las agrupaciones el acoplamiento los músicos las letras los tíos cantando que tienen las voces de verdad ahí el pelajigo el otro y que te quedas con la boca abierta en que Chivina siempre ha tenido para mí una gran comparsa una gran comparsa no quiere decir que sea una fuera de serie pero era una comparsa que se podía llevar a muchos sitios porque teníamos bastante Chivina siempre ha ido dignamente y el que diga de eso siempre allí nosotros nos íbamos como señores de la guerra señores del carnaval cantando y siempre se han juntado con nosotros muchísimos gaditanos Rodri ¿tu trabajo te permitió ir a algún carrusel de coro? yo yo he ido una vez algún domingo quizás yo he ido eso es porque yo estaba ya en la mili y estaba yo en Cádiz y estaba viendo carnavales porque yo estaba en el 4 en el 4 en el 4 que está al lado del muelle y al lado del Falla el Falla coge ahí la placita que hay abajo pum al Falla y ya te digo que he ido a verlo muchas veces cuando podía pero lo que estamos hablando es que yo no podía ir todos los días pero horas de terminar pues lo veía bueno el coro ¿te ha quedado la espinita de que no se ha reconocido ese esfuerzo tan grande y la importancia que tenía tener un coro en Chipiona que hay mucha gente que hoy siguen diciendo ¿se podría hacer un coro? y digo sí porque hay mucha gente que canta el problema es que no hay orquesta totalmente si hay orquesta lo que pasa es que lo que estamos hablando es que hay algunas agrupaciones algunas agrupaciones yo voy a cantar al Falla porque me encanta a mí yo si hay música y las cosas me encanta pero lo que no puedo hacer yo hacer una comparsa como de figuras eso no se puede hacer ahí tienes que acoplarte con lo que hay y hacer las cosas en condiciones si lo haces tú en condiciones y ponemos el corazón porque José María ha tragado vamos nosotros nos podemos imaginar tú te crees que de un señor es muy difícil un señor que venga de trabajar de trabajar con la guitarra aquí arriba llegan a la peña mete la guitarra y vamos a empezar y hay tres tíos tres tres que decepción te sientes un santo varón que se dice en estos casos mi trabajo no vale para nada pero no sirve para nada porque ahí están y al que le gustaba pues iba pero no todos no todos tampoco esto es reconocida la grandísima labor que hizo José María José María Narrao ha hecho una labor aquí bastante importante y unos coros y unos coros bueno hay estribillos ahí que todavía se recuerdan todo y lo digno con la dignidad que no éramos chuminados es decir el coro cantaba cantaba más bien o más mal pero nunca desentonado ni cada uno por su lado tenía un conjunto y punto Rodri en el año 2002 el coro se acaba y os montáis con José María también ahí hacéis varias comparsas testigos de la historia la orquesta imperial que son las últimas la que también testigos de tu historia esa estuvo en el fallo incluso sí 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 testigos me acuerdo testigos de tu historia me acuerdo porque José María Narrao fue el que hizo la letra y después la orquesta imperial exactamente y Bernardo otro Bernardo Caro es un fuera de serie para mí pero un fuera de serie pero que yo desde el principio empezaba a flojear a flojear en el sentido de que al principio al principio de él de llegar y cuando él veía muchas cosas que no llegaban a alguno que llegaban a los otros se aburría se aburría se desanimaba y decía yo lo que toco más claro es que a la gente pone a decir Narrao es que la gente no se dan cuenta de que esto es aficionado o sea que esto no se cobra ni se gana y al que le gusta es el que va a cantar claro no por otra cosa y es un sufrimiento llegar tú a un ensayo y ver que la gente no está allí o que no se están tomando en serio lo que hay que hacer y después dice bueno es que es que este se se enfada muy pronto no no es que la cosa tiene un límite es complicado hay de verdad lo único que estamos hablando es que si cada uno de que vaya vamos a una comparsa vayamos al coro si fuésemos a trabajar y después decir bueno cuando termines el cachondeo pero trabajar dedicarse a las canciones que tiene que no se te olviden que cantarla en tu casa para que vaya cogiéndole nota y todas esas cosas el coro o los comparsa aumentan en su estado de salud coño Rodri cuando tú miras para atrás el carnaval en tu vida tú puedes decir que ha sido algo de mucha importancia a mí el carnaval sigue ha sido de importancia sigue importante y mira que era importante ya cuando yo empezaba a cantar que era como se llamaba ese hombre del puerto que hacía las canciones que era también Diego Caravaggio no Diego Caravaggio no era el paradero que era también el chusco el chusco chusco ese hombre me había ido yo al puerto directamente escribía perfectamente también tenía una sensibilidad muy especial lo que yo digo había una base ya lo que pasa es eso que la base y todo lo que te estamos hablando es que tú tienes que tener constancia constancia eso que digas tú yo tengo yo toco la guitarra y yo voy a tocar la guitarra por lo menos hasta que termine este de tener el coro y después pero es que le da la miedo a uno el compromiso y fíjate que antiguamente lo difícil que era encontrar guitarras hoy en día hay muchos hoy cada día gracias a Dios a pesar de que hay muchas guitarras sigue habiendo problemas porque hay algunas agrupaciones que cuesta trabajo le cuestan mucho trabajo tiene que ser amigo no quiero que te vayas de aquí Rodri sin mencionar el tiempo que estuviste en la directiva de la peña y los años que estuviste de presidente no yo estuve de presidente nada más que tres años cuando mucho y luego lo que es pero la directiva si estuviste bastante tiempo porque claro aquí tú eras vocal tú eras después presidente este año te cambiamos y te ponen aquí lo que tenemos que tener es claro que tenemos que estar en la peña y que cada uno tenemos que ayudar todo el mundo tiene que ayudar se ve que antes se ayudaba muchísimo más porque cuando hacía falta 20 para meterse detrás del mostrador nos metíamos los 20 como fuese pero lo que pasa ahora es que ya se está abusando de todas las cosas esas se está como digo cogiendo dinero para la peña no lo que tiene que tener el ayuntamiento es primero un sitio claro y bueno para que la peña carnaval escaracudermán no se vaya a pique porque el día menos pensado se va al pique y la gente que tienen ahí son muy pocos dineros pero por lo menos que digamos no vamos vamos a tener que poner nosotros que un dinero al mes vamos al ayuntamiento que no y que no pero que no tú sigues de socio ¿no? yo sigo de socio tú te sientes peñista yo hombre yo me siento peñista siempre aquí lo que pasa que hay veces que se tiene más tiempo pero también nos cabreamos mucho yo me he cabreado muchas veces porque la vida te cabrea pero no debemos ni de eso pero lo hacemos mucho lo hacemos somos muy como yo digo muy no sé la palabra de cabrones sí sí siempre buscando porque es que buscamos siempre el lado malo el lado malo eso es lo malo es lo que yo no comprendo por eso he dicho yo que encipión hacía falta un test a las personas a ti te preguntan algo como mi pueblo como esto aquello joder y le dices mañana puedes venir a tal sitio no tengo que ir hasta siempre es problema novelero bueno la peña con gente joven se está regenerando está entrando salvia nueva no voy a menudo porque fui para escuchar una agrupación que venían de Cádiz que están siempre muy bonitos y ahí hay gente personas muy muy cualificadas y trabajando muy muy a codo mucho que muchas veces que yo mismo me he retirado un poco porque le porque da coraje que las cosas debemos adaptar a lo que estamos dejarse de broma dejarse de cachondeo y dejarse de pelea y a la gente como se dice siempre chipiona pues si no te gustas lo tú y muchas veces gente que no le gusta nada pero nunca hacen nunca hacen nada tampoco no somos todos hay que apoyar a la gente a los que se están moviendo y están intentando yo vamos Manolo el hijo del chillo que es el presidente ahora en el mito Israel también que lo hace lleva una labor de que sabe de lo que va claro porque no yo no tengo ni idea y hoy en día todo es necesario hace falta importantísimo tenemos que tener como el que va al colegio tú eres vocal tú eres esto porque es que necesitamos ya es un medio un medio Rodri lo que no se han perdido allí es los guizos buenos que está ayer Boedo que guizos que es mano de cocina más buena una peña si tiene una buena mano de cocina ya tiene el 50% ganado pero esta peña tiene el 50% muy poco más ¿por qué? mira yo estoy al limito libre yo lo he dicho pero a lo mejor no he enterado y se debe de abrir esa peña debe estar abierta a las 11 y media o a las 12 de la mañana ¿para qué? para que venga tomo una cervecita vamos a bailar y yo mañana nos venimos aquí a jugar a las 7 y media al dominó y después empezamos a hablar de cosas siempre terminamos con cosas de carnaval hacer peña eso es hacer peña hacer peña bueno Rodri muchísimas gracias por estar ¿quién te iba a decir a ti que vamos a hacer este recorrido? para que tú veas que estamos hombre yo sé que a ti vaya recorrido vaya recorrido a ti te gusta más el carnaval que a mí o lo menos igual a mí me encanta el carnaval ¿qué quiere que te diga? bueno pues te lo va a pasar grande este año enhorabuena además te busca un buen compañero enhorabuena ahí está los dos juntos a todos lados venga bueno por repetir lo mismo nos vamos a ver que Dios quiera que vaya así subiendo para arriba otra vez chau